Muy buenas gente, soy EdiMeister, bienvenidos a un capítulo más de Zelda Link to the Paz, estamos en Palacio de Hielo Y bueno, y como tal, vamos a equiparnos con cositas que tengan fuego para evitar sustos y problemas Así que bueno, vamos a ver... ¡adio mira, un monstruo! Pues vas a probar el centro de fuego, chaval Ahí está, se abre la puerta, fantástico Y bueno, a ver qué tal se nos da el desarrollo de este... de este templo, de este palacio Mira, una llavecita, mira que guay Eh, esto escurre un montón, eh Madre mía, además hay que tener cuidado porque como nos encontremos esto en más salas, vamos listos Vale, de momento esta puerta está cerrada Y mira, aquí el interruptor, puede ser, fantástico Eh, malditos bichos, aparece esa tradición Oh, se ha vuelto a cerrar Vale, está abierto Así que solo tenemos una posible vía para seguir avanzando Y vale, aquí unos bloques, se podrán empujar, ¿no? Vale, de momento es solamente esta puerta, así que vamos a intentarlo por lo menos Ostras, cuánto bicho, ¿no? ¡Uh! Madre mía, se han acumulado aquí un montón Malditos, son... parece que son patos con mala leche, eh Fuera, por fin que tengo el poder de... del rayo de... de la espada Porque si no... y además que son bastante duros, eh Vale, aparece un cofre a todo esto Bueno, vamos a abrirle Si dejamos de escurrir por aquí, por supuesto Vale, obtenemos la brújula Que de momento sin el mapa, pues... como que tampoco nos sirve demasiado Así que salimos de aquí Vale Aquí parece que hay un interruptor, vale Vale, se abre las puertas Pasamos a esta mismamente Ostras, chaval Pues ante esto voy a utilizar este poder Porque hemos visto que esos patos son bastante duros Así que venga, os voy a eliminar... Por la vía rápida Además Venga, desapareced Espero que desaparezcan Vale, sí, genial ¡Uh! Calidio Vale, aquí un interruptor Fantástico A ver qué hay en esta puerta Vale En esta puerta no puedo hacer de momento nada Esto no sale No le puedo empujar ni nada Así que, bueno Salimos de aquí Tenemos que volver a la puerta que hemos visto anteriormente Bueno Salimos de aquí Muy bien En teoría esto podría pasar a la puerta de arriba Así es Vale, más de lo mismo Venga Malditos bichos Vale, unos cuantos menos Hay que tener un cuidado con los chiquititos estos, chaval Venga ¡Fuera, fuera! Cuando se electrifican No puedes hacer nada con ellos Cuidado Así la vamos a liar Vale De acuerdo O sea, que tengo aquí estos bloques Que no puedo hacer nada con ellos Vamos a acabar con este Vale, no pasa nada No hay ningún interruptor aquí ni nada Y bueno, cuando nos ponen bombas Es que tendremos que utilizarlas Así que las seleccionamos Dejamos aquí una Que al principio Esto se bajaría Digo yo Así es Y aquí esto como está Como está Como agrietado Pues ponemos otra Y voy a ver que se abriría un hueco Así es ¡Hala! Nos tiramos A ver dónde aparecemos Vamos a ver Vale ¡Eh! ¡Un bicho! ¿Y este tío? Pues te voy a poner una bomba aquí detrás A ver qué pasa Pues si acaso preparamos otro golpe ¡Eh! ¡Ocho bombas, chaval! ¡Uh! Otro bicho más de estos Otro esqueleto Otro estalfo Bien Fantástico Sabe la puerta Y bueno Salimos de aquí, ¿no? Vale Esto Pinta de que están estos enemigos Vale Vamos a andar con cuidado A ver Aquí aparecen unos bichos Que no me gustan ni un pelo Así que voy a acabar con ellos Además que no me gustan para nada Esos bichos negros Venga Desaparecen todos Basta tengo que suelo se mueve Y que tengo aquí pinchos Anda, mira Una llavecita Guay Vamos a dar aquí La misma mecánica Venga, va Y hay un interruptor ahí De momento no voy a tocarle Por lo tal Vamos a utilizar la llave Que acabamos de encontrar En esa puerta Que está ahí abajo Y digo yo que Veremos eso que activa Vale De momento Vale Ha sido mejor no tocarlo Porque si no tendríamos ahí un problema Cuidado ¡Oh! Me ha dado, chaval Qué torpe Por fin que recuperamos el corazón rápidamente Bien Vamos por aquí ¿Qué queréis? ¿Queréis marcha? Jeje Tomad rayo Muy bien Un corazón No voy a decir que no A ver Si tiene esto algo Magia Y se abre la puerta Por la que hemos entrado ahora mismo Bueno Bajamos al piso inferior Vale, vale, vale Bueno, más patos de estos Pues no voy a andar con contemplaciones Paso de estos Este poder del medallón de fuego Es una auténtica maravilla La verdad es que te quita de muchos problemas Así que vale la pena En este caso Adquirirlo Muy bien Y de hecho Hace que se abre la puerta Así que Pasamos Muy bien Hostia, chaval Vaya pedazo de pincho Pues Vaya que voy ¡Oh! Me lo he comido, chaval Malida sea Vale Aquí tenemos un piso inferior Vale Vale Antes de nada Vigilar esta puerta A ver si va a tener algo importante Vale Antes de bajar a un piso inferior ¿Y eso, tío? ¡Oh! O sea, tío ¿Qué hago yo ahora? Pues nada Pues me he caído Así es la vida Anda, tío Maldito pato Ahora uno menos Pues nada Pues tenemos que seguir avanzando por aquí Cuidado Que esto aquí la liamos ¡Oh! Maldito apincho, chaval Vale Uno menos ¡Uh! Vale Genial Más o menos Lo hemos hecho Decentemente Vale Cuidado Tiene que haber un interruptor aquí o algo Porque no tengo llave Así El interruptor Fantástico Bueno, vamos a ver que hay en esa puerta Si le dejamos de escurrirnos Por supuesto Pues esta es otra ¡Uy, va! Vale Aquí un agujero, tío Hmm Pues... Y esa tiene que ser La escalera Que llevaba al piso Que he visto anteriormente Así que me tiro Bueno A algún lado apareceré Digo yo De acuerdo Eh... El cofre Evidentemente no... De momento no puedo hacer nada Porque no tengo la llave para abrirlo Así que salimos de aquí Y aquí Más de lo mismo ¡Eh! Anda, mira ¿Qué más que te hace? Hace tiempo que no te vea uno de estos Toma, maldito Vale Uno menos Y tampoco tengo la llave Así que tendré que salir por aquí Vale Fantástico Vaya Siempre me la llevo la primera Anda, mira, una llavecita Eso sí que me quedo yo con ello Vale Vamos a utilizar El... Medallón este de fuego ¡Hala! Así acabo con todos vosotros Malditos bichos negros Venga ¡Destrucción! Fantástico ¡Oh! Justamente hemos pulsado el pulsador correcto Pues salgo de aquí Vámonos Vale Ostras, esto pinta escurridizo, eh ¡Uh! Que me pilla O sea, chaval Pues he llegado de pura suerte Pasamos esta peña Ahora viene un cofrecillo A ver, ¿qué tiene? Otra llave más Tenemos dos Fantástico Avanzamos por este piso Piso superior En principio Bien, flechitas En serio, tío ¡Uy! 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 ¡Qué regateo había hecho ahí, eh! A última hora Vale, aquí es todo ya, ¿no? Aquí es todo ya Eso seguro Y aquí tiene que haber un interruptor Vamos De seguro A ver si dejo de escurrirme Aquí he estado seguro, vamos Recuerda al maldito pato este Maldito pato Vale, uno menos A ver Pues sí, como he metido por el agujero este Tendré que tomar otra ruta alternativa A ver, por aquí arriba Digo yo Cuidado Que patino Fantástico Pues bueno, salimos por aquí Anda, mira Vale, guay Eh, podría gustar con el gancho lanzable Me imagino Porque eso es un precipicio Vamos, de cajón ¡Yupi! Venga Acabamos con él ¡Oh! Me he caído Qué forma más tonta de caerme Y encima he perdido un corazón Maldita sea Bueno, salimos por aquí Tampoco vamos a Darle más dramatismo que tiene ¡Uh! Casi me pilla esto ¡Uh! De puro milagro, eh Madre mía He estado ahí arriesgando Al máximo Vale Que te pide, chaval Vale Eh El caso es que tengo aquí Una llave Bueno, vamos a usarla A ver que nos encontramos Ah, vale Aquí he estado ya Vale Es simplemente un atajo Puede ser Así que bueno Vamos a ver si podemos Acabar con nuestros enemigos Para cruzar al otro lado Ahí está Uno menos ¡Vente para acá, majete! Venga, ponte a tiro Ponte a tiro Ahora sí que sí Vale Podemos cruzar con el gancho Porque creo que nos podemos enganchar Sin problemas a esa calavera Espero Sí señor Justamente Un Un cofre Ahí está A ver qué tiene Pues otra llavecita más Oye Se agradece De acuerdo Y ya como cruzaría al otro lado Bueno Salimos por esta puerta Y volvemos a entrar A ver si se repone En este caso En la calavera Casi es Con cuidado De no pincharnos Casi me pincho ahí Claramente Y bueno Vamos al piso superior A ver qué nos encontramos Por aquí ¡Ada, mira! Pichitos de estos Vale Vamos a pillar Una bombita Para dársele a este Estalfo tan simpático Venga ¡Explosión! De acuerdo Vamos a coger El martillo Para aplastar estos Malditos bichos topo Puedo llamarlos de alguna forma O sea, chaval Está movida Me he convertido en conejo Maldita sea Bueno Por fin que duran los efectos Unos segundos Fantástico ¡Uy, esto es chaval! ¿Qué está el bicho este? Eh, vale Nueva bombita Preparamos Te la pongo aquí Te recuerdo Para que te acuerdes de mí Para bien Vale Uno menos Y bueno Si aquí corazones Sería fantástico Vale Aparece un cofre Un corazoncito Fantástico A ver qué contiene este cofre A todo esto A ver Pues el mapa Pues no sé El mapa No sé Que vamos a obtener Vale Me falta evidentemente La puerta de la derecha Que tiene que haber aquí Algún mecanismo Eh, tiramos de la lengua El tibicho este Pues mira Justamente Sabe la puerta Salimos Vale Si tira la lengua otra vez Sabe otra vez Vale Bueno Usamos la escalera Que para eso Estamos por aquí Anda mira Donde no podía acceder Al principio De la mazmorra Fantástico Obtenemos la gran llave Fantástico Y ahora en teoría Podría empujar esto ¿No? Digo yo Espero Ah, vale Ahora sí Ahora sí que sí Ja, 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 ja Oh este chaval Los malditos patos Uh, pues otra vez Acabamos con ellos Por la vía rápida Aquí vale la pena Gastar magia Especialmente ahora Que nos quitan Por cada hechizo Que utilizamos Y eso La mitad de magia Pues mira Una jarra entera de magia Fantástico Salimos de aquí Nos piramos Vale Vamos a consultar el mapa A ver qué me falta Por aquí Investigar Y en principio En principio Eh, vale Si me meto por aquí ¿Esto cuál era? Esta es la sala De la mala leche Así que ahí no hay Nada que hacer Vale, salimos Vale, sigue estando El bicho este Vale Así que tendremos Que tirar para el norte Digo yo Vale, vamos por aquí Este palacio Es un poquito lioso No nos vamos a engañar Desapareced todos Que me sobráis Sinceramente Aquí sabemos Lo que tenemos que hacer Porque ya hemos pasado antes Lo que me falta Es acceder Donde está el gran cofre Ya que tenemos la gran llave Pues oye Pues Hacemos uso de él Vale Usamos Una bomba Para hacerlo de antes Exactamente Igual Y otra bombita aquí Y nos tiramos por el agujero Luego ya La ventaja es que sabemos Que perfectamente Que tenemos aquí El tema de que De que están por aquí Estos malditos esqueletos Hola chaval ¿Qué pasa? Bien Una bombita para él Es capaz de otro Toma maldito Toma una bombita Te recuerdo Uno menos Fantástico Vámonos Vale Aquí Hacemos lo mismo Como los enemigos Por lo que sea Se reponen Aunque caemos 50.000 veces Con ellos Acabamos con estos Con estos bichos negros Que me siento Fatal Toparme con ellos Venga Desapareced Malditos Vale Aquí el suelo cambia Cuando le dé la gana No me molesta nada Vale Pues fantástico Jejeje Vale Aquí está el tema Que antes me he caído Y me vuelvo a caer Madre mía ¿Para qué abro la boca? Y otra vez Que me llevo Aquí una pequeña tunda Este tío ¿Qué me pasa? ¿Me falta medio cerebro Ahora o qué pasa? Madre mía Tío ¿Y por qué cierro la puerta A todo esto? He perdido siete los corazones De la forma más estúpida Que se puede perder A ver si me da esto Alguno Bien Me dais un corazón Así me gustan Pequeñines Vale Y bajamos por aquí Y a ver que nos encontramos Oye Bueno Los patos Venga Desapareced de mi vista Venga Fuera Esto Estamos pasando Por donde hemos ido Al inicio Así que habrá una forma Más rápida de hacerlo Seguro Pero bueno Parece que vamos a ver seguro Ya que tenemos La gran llave Uy cuidado Que la liamos aquí A la mínima Me piro Por aquí Vale Ahora podemos acceder A esa puerta Eso es un hecho De acuerdo Vamos por aquí A ver si pasa esto Aquí lo peor que llevo Es que me escurro un montón Vale Fantástico De acuerdo Anda Anda Viene Un amiguito De estos De las paredes Toma campeón ¿Alguno más? Ya sabía que teníais ganas de marcha Un cofrecillo Pues bombas Eso quiere decir que tenemos que utilizarlas por aquí Y en concreto Pues Por este lado de aquí Seguro Segurísimo Esto está Agrietado Y efectivamente Se abre hueco Así que nos tiramos Vale 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 Y justamente A gran cofre Genial Pues obtenemos En este caso La malla azul Vale Pues en principio Ahora somos más resistentes Más fuertes Es decir Que en teoría Los enemigos Nos deberían hacer menos daño Y aquí en concreto Además Podemos usar la llave Del jefe A ver campeón Que te veo con dificultades Va Directamente paso de él Directamente uso la llave Y ya está ¿Para qué complicarnos la vida? También nosotros somos unos hardcore de la vida O este chaval Eh Pues voy a pasar de vosotros ¿Qué queréis que os diga? ¿Estáis estorbando en el camino? Venga va Desapareced A ver ¿Os he visto? Si veis un corazón Mejor que mejor Un esqueleto Pasamos de él Usamos la llave que Que hemos obtenido anteriormente Vale Pasamos de este bicho Cruzamos la puerta directamente Vale, vale, vale Aquí hay mucha peña Así que la elimino Antes de Antes de nada Porque me están dando bastantes problemas Estos bichos Cuando se juntan varios Es que son un auténtico Problema Y luego está este Que va por libre Que vamos a ponerle una bomba Que este resiste el fuego Maldito bicho Vale A ver si termina Bien No es de una bomba Que es simpático Ah, un interruptor Y si me levanto Se cierra la puerta Vale Pues usamos la llave que tenemos En esta puerta de aquí Vale Fantástico Recubrimos un corazón Pues hoy se agradece Bien Un corazóncito más Estaría genial Pues no Me quedo un corazón de la gloria Vale Pues en este caso solamente Podemos subir Vale Salimos por donde Hemos entrado anteriormente Y a ver Y a ver A ver A ver Vámonos Pasamos del esqueleto Claramente Y vale Esto se ha bajado Así que son buenas noticias Voy a acabar con el monstruo este Porque me ha quedado un resquemor Ah, pues no puedo Fantástico Que bien Yeti Eh, de acuerdo Muy bien, oye Eh Ahora esto lo he empujado Y Y ha pasado cosas Vale Pues en principio Ya solamente Puedo salir por aquí Uy, casi Casi me enchufas Eh, como antes Vale Están estos bichos Tan simpáticos Por aquí ya he pasado Yo que sé He pasado tres veces ya Ahora venga Desapare todos Malditos bichos Venga va Venga Me encanta Me encanta este poder Eh Sinceramente Un corazón Que guay Vaya Me ha durado poco Como no puede ser de otra forma Ese tío Ya me ha quitado dos corazones Ese maldita bola de fuego Vale Abrimos esto Corazoncitos Por favor Uh Que alivio Si hubiera que por aquí uno Lo petaría Fantástico Ya tenemos todos Guay Lo menos que hice ahora Que lo tengo todo Uh Casi me enchufa ahí Ya no me da tiempo Ya va girando Esta La barra de fuego Esta Me recuerda un montón A la de Super Mario Cuando estábamos en el castillo Para salvar A supuestamente A Peach Uh Madre mía Si es que Si es que estoy fatal Eh Me dura un poco Los El La vida Al completo Cuidado Que nos enchufamos Eh Uh Esto ocurre un montón Eh No os imagináis Lo que ocurre De acuerdo Uno menos Así que Bajamos En este caso Necesitaríamos Eh Los bloques Que estaban anteriormente Eliminarlos de Bajarlos de alguna forma Eh Donde va chaval Jeje Que regate eh Madre mía Espectacular De acuerdo Aquí estaba el tema Pesado Vale Eh Pulsamos El pulsador este El interruptor este Mejor dicho Si que sois unos cansinos No os dais cuenta Pesaos Uh Cuidado Ya sabía yo que me iba a enchufar Vale Nos tiramos ahora por aquí Y a algún lado llegaremos Vale Llegamos aquí Fantástico Y por aquí en teoría Ah Vale Genial Genial Oh Maldito bicho Chaval Sabía yo que me ibas a jugar Uno menos Esto lo puedo empujar Si si lo puedo empujar Y esto nos lleva a la sala De Donde estaba anteriormente El esqueleto ese Maldito Que siguen estando aquí Por cierto Te os he dicho de paso Vale Pues voy a acabar con estos bichos Eh Además que sin Sin rodeos Venga Voy a acabar con todos vosotros Vale Explosiones Corazones Gracias Se agradece Hombre que pasa chaval Y lo que faltaba También sale el bicho de la pared Vale Te pongo una bombita Y a este Que se lo está ganando A pulso Le voy a Le voy a flamear un poco Oh En serio tío Me ha quitado bastantes corazones Pues Que os digo Que os voy a decir Voy a utilizar una técnica Milenaria Que se llama Dame de un hada Que me lo merezco A ver si me A ver si Tengo un poquito más de tino A ver Fantástico Uh Me quedó un corazón De acuerdo Ahora si que tengo el bloque En este caso Para pujar aquí Y abrir esta puerta Genial Muy bien Madre mía Que peligro tiene esta peña Muy bien Un poquito de magia Un poquito de magic Venga va Oh Electrocución Otra vez electrocución chaval Pero esto que es tío Oh Malditos pichos chaval Estaban ahí Guardando mi traición Venga Uno menos Vale Usamos aquí El martillo En este caso Bombita Pechitas Vale Y aquí en teoría Esto podría empujarlo ¿No? Genial Fantástico Vale Levantamos esto Con nuestras fuerzas Y aquí gente En teoría Está en este caso El jefe Mira ya no puedo salir Madre mía Me han dejado encerrado Ah mira pues si que podemos salir Me gustaría tener la vida a tope En este caso Así que lo que voy a hacer En este caso voy a hacer Otra vez la técnica Del bicho este De ponerme la vida a tope ¿Por qué? Porque soy un narcisista Me gusta ir a tope Con los enemigos Porque luego No te absorbe ningún corazón Ah si estamos a tope Genial Ahora si otra vez Fantástico Y mismamente Que queréis que os diga Pues Los enviamos Por la vía rápida Ahora venga Venga hasta luego Lo que más me importa Es tener la vida a tope Ahí está Genial Y un poquito de magia Que siempre viene bien Fantástico Bueno Tenemos que repetir el proceso Pero habéis visto que echando los polvos mágicos A esos bichos que son de fuego La verdad es que La verdad es que muy bien Muy bien Pues ahora con el martillo mágico Derribamos esto Y aquí chavales Nos espera el jefe Pero eso lo vamos a dejar Para el siguiente gameplay Así que nada Espero que os haya gustado este El desarrollo del palacio de hielo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós